Lo primero que la gracia nos permite, el entender que es por fe y por gracia, por amor de Dios, es conocer a Dios como Dios de toda gracia. Primero Pedro 5.10, más el Dios de toda gracia. Dios se revela a sí mismo en su gracia por medio de Jesucristo, porque envía un sustituto de nuestros pecados. Justamente la otra, estuve invitado en un programa de televisión secular y me dijeron, ¿pero por qué lo que dice la gente se va al infierno? ¿Acaso Dios no es un Dios de amor? Y yo le dije sí, pero es un Dios de amor porque a la vez es un Dios justo. Supongamos que haya un juez, que todo el mundo dice, ¡qué amoroso este juez! Es un amor este juez, a todo el mundo le perdona. Y alguien entra a robar tu casa y maltrata a tu familia y le agarra al criminal y él se pone frente al juez, que es súper amoroso. Y dice, como yo soy súper amoroso, a este muchacho lo libero. ¿Te va a parecer eso justo? Entonces Dios tiene que ser justo si es que va a ser amor. No se puede disociar la justicia del amor. El amor implica justicia. Pero como la justicia es la que voy yo padezcamos por nuestros pecados, ahí está la gracia, el regalo inmerecido. Otro viene a cumplir nuestro rol. El castigo cae, se cumple el castigo. No es que no se cumple. Eso es lo que hizo Cristo. Esa es la gracia. Regalo inmerecido. Es más profundo de lo que a lo mejor estoy explicando hoy, pero es algo absolutamente poderoso. la gracia. La gracia. La gracia.